Diga gloria a Dios en esta tarde Cuando termine mi carrera en este mundo Dice ese canto que vamos a cantar gloria al Señor Sabemos hermano que somos pasajeros de este mundo Sabemos hermano que somos pasajeros de este mundo Cuando termine mi carrera en este mundo Dice ese canto que vamos a cantar gloria al Señor Dice ese canto que vamos a cantar gloria al Señor Si Salvador es la esperanza de todo cristiano Que ha vivido en el medio del dolor En la presencia de Jesús enamorada Nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás La esperanza de todo cristiano Es que un día podemos estar delante de la presencia de Jesús Por eso no despañe abrazado a mi hermano Amigo 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 Amiga Que se ha cumplido la promesa que él me dio Que un día morraría allá con él Es esperanza de todos los cristianos Que ha vivido en medio de su amor En la presencia de Jesús es la morada Nunca jamás, nunca jamás vuelva a morir Nunca jamás, nunca jamás vuelva a morir Quiero estar contigo Al final de mi carrera Dios Como un día dijo Pablo He peleado la batalla He ganado la carrera Al final de mi carrera Al final de mi carrera No jamás vuelve a morir No jamás vuelve a morir